Dice la noticia que el ala comunista del gobierno desmienta a Bolaños, dice Sánchez, sí, despenaliza las injurias al rey. Otra más de Pedro Sánchez, es un ataque total a la monarquía lo que está haciendo y una cosa que le pidían sus socios es despenalizar las injurias al rey. Sí, bueno, porque todo va al mismo sentido, es decir, injurias, en fin, lo que se pueden considerar injurias a la iglesia no tiene ningún problema, al rey pues tampoco, de hecho ya es la constatación de una realidad, es decir, ahora cualquiera puede salir a la calle con un retrato del rey, quemarlo, con, en fin, algo de la familia real, destrozarlo, pisotearlo, la bandera de España quemarla y no pasa absolutamente nada. Por tanto, no estamos ante lo que sea más que, hombre, ponerlo esto en papel, suponiendo que se llegue finalmente a poner y se llegara a aprobar, pues sí, efectivamente, eso es una cosa gorda. Pero va todo en el mismo sentido, don Jesús, va todo siempre en el mismo sentido, que es que aquellos que a nosotros nos molestan, que son las instituciones, el rey, igual la Guardia Civil, no sé, pues todo esto hay que tenerlos muy acotados y muy vigilados. Y los demás no, porque para los demás siempre, en fin, será todo muy ancho, el anillo será tan grande y tan grande que podrá entrar casi todo por ahí y no habrá ningún problema.